Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas tardes, noches. Les saluda Armando Ortiz. Desde Personas No Gratas. Y también desde un lugar muy chido donde se hace música, aquí se llamen a la humedad. Y a los también, perdón. Y nos encontramos con Alfred en su estudio. ¿Qué tal Alfred? ¿Cómo estás? Muy bien Armando, aquí agradeciéndote la visita que haces aquí a tu casa. Esperando que pasemos un momento agradable. Y bueno, enviarles un saludo a todas las personas que escuchan este programa. Sí, y te hagas mucho la especialidad de Alfred y estar este, pues sí, bueno, ahí se dice que una exclusiva. Yo más bien digo, es un común pacto de hermandad, de apoyo, ya vamos a ver de qué se trata. Pero Alfred, los bodys, que también estuvo presente en Personas No Gratas, vi a Zoom hace un par de años, no recuerdo. Que por ahí, este, se hizo que dora un tipo de conocimiento como, fue así que banda de autogestión y todo eso, que tal recuerdo el nombre. Y te agradezco mucho que haberlo aceptado, Alfred. Muchas gracias. Y aquí lo importante es que han seguido trabajando pese a la pandemia y pese a las circunstancias alternas. Haciendo un poco la remembranza de los bodys, Alfred, ¿qué ha pasado desde el primer disco? Ahora, ¿cómo va el camino? Inclusive los integrantes, un poco de esta reseña desde, pues desde el primer disco prácticamente, no sé. Bueno, este, sí recuerdo, estuvimos contigo en la entrevista a ViaZoom, el buen Emanuel, Emanuel nuestro bajero, y Erwin baterista y un servidor, estudiante ViaZoom. Y estábamos presentando en ese tiempo el primer material que constaba de 11 canciones de un álbum llamado Guerrillero. Muy, muy, este, muy contentos de estar en esa ocasión en tu programa, al igual que en esta ocasión. Este, desgraciadamente por cuestiones de trabajo no me pudieron acompañar ni Emanuel ni Irwin. Parte fundamental de, de bodys, tú lo sabes. Claro. Y estamos ahorita, precisamente aquí contigo, la invitación es, se debe a que tenemos un nuevo material. Con una nueva propuesta de, de bodys, que al final de cuentas, tú sabes, la palabra bodys para mí significa, pues, carnal, ¿no? Pues, la palabra coloquial, para decirlo, son mis carnales. Eh, la propuesta es la siguiente. Eh, vamos a, bueno, quiero hacer antes una pequeña tremembranza. Todo el, eh, lo que va de este año no pudimos contar con nuestro bajista, debido a que por carzas de trabajo tuvo que trasladarse a Laredo, ciudad fronteriza. Y nos quedamos, eh, pensando, Irwin y un servidor, que qué íbamos a hacer, si iba a parar bodys todo este año, qué íbamos a hacer. Habíamos dejado algunos seis temas en el tintero, cinco, no recuerdo con exactitud. Y ante la inquietud, pues, decidimos, este, Irwin y yo armar una canción y, como bodys, como carnales, invitar, este, como lo hicimos en aquella ocasión con la, la canción que, que le pusiste tú las imágenes, este, acertadamente, la canción de niños, donde habíamos invitado a Itzayana Sainte y a Jaime Hernández en la armónica, Itzayana en la voz. En esta ocasión, armamos una canción que quisimos que tú fueras la primera persona que transmitiera esto, no se va a subir a redes sociales ni nada. Gracias. Hasta después de que se ha transmitido en personas no gratas, porque me considero también parte de ello, también soy persona no grata. En muchos ámbitos, eh. Entonces, este, la propuesta es esa. En esta ocasión, invitamos para esta canción que su título es Cerré mis ojos, en la voz otra vez a Itzayana Sainte, y en el bajo a Beto, Beto Esflores, del grupo hermano de Los Bastardos, si los conoces. Y esto, esto estuvo a cargo, el productor fue el bueno Atonders, ahí su estudio distorsiona, que le agradezco, le mando un abrazo carnal. Este, un trabajo excelente, un trabajo excelente para mi gusto, y estamos tentados a armar otra pieza a finales de este año para trabajarla ya bien a principios del año que viene, enero, febrero. Porque, la verdad, este, el trabajo que hizo Noé se me hizo excelente, comparado con el trabajo que habíamos hecho anteriormente, puesto que siete de las canciones que presentamos en el álbum Guerrilleros habían sido grabadas en un home studio, algo así como esto. Ajá. Y, pues no, la calidad sí se ve, se ve reflejada en el audio, bastante cañón. Y pienso que va a ser, va a ser la línea que va, va a seguir, va a decir, en los próximos meses, no sé, años quizás, de estar produciendo canciones, pero invitando a nuestros boys de aquí de Aguascalientes, porque, que, que, tú lo sabes más que yo que hay bastante talento. Claro, bastante. Sí. Está bastante chida la idea. Yo también quiero ser, sigo siendo remembranza, Alfred, recordando que tú eres de los músicos, cimientos, entre comillas, de la escena de Rocaida, en aquel tiempo, pues no había muchas oportunidades, en los ochentas. Las oportunidades como las que hay ahora, había muy pocas bandas, mucha generación de la escena de Rocaida, mucha, bastante, desconoce de esas propuestas, y hay músicos que, de hecho, todavía siguen a pie a lucha, como este, Rafa Luis Conte, algunos otros que, este, antes mismo, este, Jimmy, Los Pirales, La Loba Tierra, etcétera, etcétera. La Rocaida. Pues, si, pues, está algunos nombres desde aquel tiempo. Ajá, y, este, sí, de hecho, hasta recuerdo que Black Watts, que también, incluso, se fue vocalista con una banda de San Luis Potosí, Estación Watts, y, tantas bandas que había estado en aquel tiempo, pero, reitero, no había tanta demanda de propuestas hidrocalidas, porque no había foros, no había lugares, no había oportunidades, era como complicado. La única oportunidad que había, el programa de Buscar a los Nacionales en casa era la universidad, y no había, ni, incluso, ni difusión en la radio, porque la radio, eh, del gobierno de Estado, todavía hasta los noventas, principios de los mil, nada más apoyaba a sus amigos, y es una realidad cruda, y así es, ¿no? Nunca, no ha habido, este, nunca hubo, este, soporte para cenar en Rocaida, o los jóvenes, en Rocaidos, que hicieran música. Pero, bueno, tú dejas la música un tiempo, Alfred, y retomas con los bodies, este, los bodies, este, el camino musical, ya, un musical original, ya las tardó en otras agrupaciones, incluso, pero, después de una pandemia, eh, como que, de repente, la música te, te sirvió bien, pero, de repente, que, te dio un atorón, ¿no? Como, porque, de repente, despellarte, eh, seguir la música firmemente, pues, no se ha podido, entre comillas, pero lo importante es que siguen trabajando con esta nueva canción, ¿no? Sí, así es, fíjate que, te comentaba, este, la vez anterior que tuvimos la oportunidad de, degustar un café, que, es la inquietud por producir, por hacer algo, por no estar estático, por no estar, este, sin hacer nada. No es tanto, ni el afán monetario, ni el afán de, de engrandecer o alimentar mi ego, y decir, si fuera por ese lado, quizás, este, no estaríamos aquí, y yo estaría buscando otros caminos, ¿no? Pero, no, siempre, se me ha hecho, se me ha hecho bastante interesante las propuestas independientes, la radio independiente, pues, recuerdo que, en aquellos años en preparatoria, algunos amigos, entre los que, cuento por ahí al gran, este, mi hermano, al que le debo mucho de esto, Adrián Sustaita, tío de, de Abraham. Claro. Pues, sí, Armando, como te decía, la, la vez que tuvimos la, la oportunidad de, degustar un, un café, se nos vino el, la pandemia encima y, nos paró en seco, pero, esa inquietud, esa, esa cuestión que tienes de crear, de, de proponer, de hacer, de no quedarte aquí sentado, estático, sin hacer nada, viendo como, este, el tiempo pasa, ¿no? Entonces, fue así como decidimos hacer, este, este disco, que, en realidad, pienso que va a ser, este, va a ser un, un, este, disco nada más de cuatro canciones, pero, pero bien hechas, porque, pues, desafortunadamente, los costos y todo, los absorbe un servidor, aquí no tenemos apoyo de nadie, estamos en la escena independiente y con mucho gusto. Claro. Entonces, la, la idea es de grabar, este, este disco con cuatro temas, pero grabados de una manera muy profesional. Te he comentado que, lo, lo grabamos con el bueno E, en distorsión, una calidad excelente, y, pues, es eso, el afán de crear, porque el monetario no, no, no lo perseguimos, créeme que si persiguiéramos el afán monetario, darnos a conocer en otros niveles, pues, estaríamos en otros caminos, no, no estoy platicando ahorita. Claro. Pero, pues, me considero parte, yo también soy persona no grata, te decía. Entonces, pues, aquí seguimos en, en, en la lucha, y vamos a, a seguir invitando a nuestros bodys, este, hidrocarios, hay talento, tú sabes, hay mucho talento, y vamos a seguir, este, trabajando con ellos. Construyendo canciones. Claro. Pero, y bueno, y este disco guerrillero, gente, que a mí lo que me late, es, este, el lúdico, eh, de la música, de las canciones, sin nada rebuscado, das el mensaje muy concreto. Eh, sí, como comentas, este, quizás se hizo más falta, más, eh, producción, pero realmente lo que se grabó, se consiguió, está bastante bien, y creo que es eso, ¿no? Como que lo que te atrapa es lo lúdico, y el mensaje, y que son, este, letras, eh, que le puede pasar para aquel rubri, eh, letras, este, eh, vivenciales, como, o cada, 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 cada individuo puede agarrar cada canción a su manera, como quiera expresarla. Y yo creo que es el importante y el legado de este disco, este, guerrillero. Bueno, como comentas, este, esta, pues, el siguiente etapa, pues, es grabar más canciones, en este, y eso me da pie a pensar, y los felicito a que siguen trabajando, siguen trabajando, a pesar de que no han estado en escenarios, pues, siguen construyendo canciones, grabando, que también es, es una manera que también ha gustado ser trista en la música mundial, que muchos, por ejemplo, proyectos unipersonales graban primero las canciones, hacen dos, tres, cuatro, y después arman su banda, y ya, buscan escenarios importantes para pasarlo, ¿no? No cualquier escenario. Yo creo que cada, cada banda, cada músico, como tú quieras saber, busca esos caminos, ¿no? Creo que estás en ese camino de presentar esta canción, que agradezco mucho que nos des la oportunidad de presentarla por primera vez, a la gente, en persona, no gratas, y, y es una canción que ya escuché, se me hace muy, una canción muy interesante, eh, muy bien producida, con unas voces, eh, que le dan mucho feeling, eh, Y, y, bueno, eh, hablan más de esta canción, eh, eh, cómo surge para invitar a Insayana, cómo surge para dar las invitaciones, cómo superando todo. Yo, sí, fíjate que, para el 2021, fallece mi suegro, fallece mi suegro, y, pues, la tristeza que envaló mi señor esposa, la familia, pues, de alguna manera, la absorbí, y fue el hecho de que agarré la guitarra, me metí, y de primera, se cuenta, agarré acordes para, 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 me escribí una letra. Posteriormente, este, empecé a hacerle modificaciones, y para ella tenía, se las presenté a la banda. Esa canción trae fecha por ahí como del, creo que del 16, y cuando mi suegro muere el 14, y como el 16 de septiembre trae fecha por ahí, lo original, lo vi. Entonces, este, yo se las presento, como a mediados de octubre, como por ahí del 20 de octubre, y la empezamos a armar, y la terminamos, es de las partes de la música que se quedó en el tintero cuando Manuel tuvo que irse por trabajo. Total que, ya no, no, no se hizo nada, y estábamos en ese inter, estábamos ensayando, estábamos ensayando cuando fallece el papá de Irving. Fallece el papá de Irving, en diciembre, o sea, de los tres meses que fallece mi suegro, fallece el papá de Irving, y de ahí como que la canción como que retomó, entre nosotros mismos algo de fuerza, porque la tocamos, la tocamos con ese sentimiento, y fue por el hecho de que tomáramos la decisión de que fuera esa canción y no otra la que grabáramos. La voz de Itzayana, ¿por qué? Porque es una de las voces que yo considero que se prestaban más para esa canción. Y es una excelente voz también. Es una excelente voz, de hecho, déjame te cuento, no lo había comentado con nadie, pero estuvimos a un tantito así de que la interpretación fuera a cargo de Paulina Macías, también una gran voz de aquí del Estado, no perdemos las esperanzas de hacer algo con ella, desgraciadamente como ella trabaja en una escuela de música por aquí de cierto personaje conocido, no quiero dar marcas, el tiempo no le permitió, entonces fue por esa es la cuestión, y además ya habíamos trabajado con Itzayana cuando hacemos su trabajo, nos llevamos de maravilla, amo a esta mujer, yo se lo digo frente de mi esposa sin pena ni llanto, porque la verdad es que nos ha ayudado bastante, hubo detalles en esta grabación donde tuvo que acudir dos o tres veces al estudio, y a la hora citada, a la hora pactada, muy puntual, entonces es un placer trabajar con ella. Beto Flores, ya tenía yo el gusto de conocerlo, había asistido a algunas tocadas de Los Bastardos, éramos amigos por Facebook, tuvimos la oportunidad de conocernos, cerrar esa amistad, y cuando yo me encuentro con que no tengo bajista por el momento para grabar, se me ocurre hablar con Beto, y Beto afortunadamente accede a la primera, le gustó el tema, le dimos la línea libre de bajo que él elaborara, y los resultados ahí están. Sí, bastante buenos, entonces se dio, se construyó algo muy chido, un padre, con mucho feeling también, mucho sentimiento, y bueno, y grabado la oposición también bastante excelente, creo que es un gran tema, un gran tema que puede trascender, no más con Aguascalientes, sino fuera Aguascalientes, y planificado, ¿está subir las plataformas digitales? La subida a plataformas digitales, quiero decirte este comentario, y bueno, la gente que va a ser afortunada en escuchar tu programa, que esté escuchando en este momento tu programa, la gente afortunada va a tener la oportunidad de escucharlo por primera vez antes de que lo subamos a plataformas digitales, pues lo que después del día de hoy, nos vamos a dar la tarea apenas de subirla. Te quisimos dar la primicia porque tú fuiste una de las personas que creyeron en nosotros, y te agradecemos. Gracias a ustedes por estar unidos en la independencia, y también, yo me he agradecido porque también, últimamente, al menos este año, pocas bandas que lo caen ya se han confiado en personas, que yo la verdad lo entiendo, cada quien busca sus maneras de expresión, y yo contento y orgulloso que las bandas que se han acercado, como en tu caso, me siento yo honrado, es la palabra, y orgulloso de que crean en el trabajo independiente mío, que, bueno, pues también ya son más de 33 años para la charla en la independencia, pero eso me ha dado mucho gusto que me, y bueno, pues, muy agradecido, Alfred, muy agradecido de eso. Y bueno, este, y bueno, hablando de futuras presentaciones de los bodys, también, pues ya se dan para el siguiente año. Sí, sí, este, la cuestión sería nada más que regresar a Emanuel, regresando a Emanuel, este, nos metemos al estudio, retomamos lo que teníamos pendiente, grabamos lo que teníamos que grabar, y pues sí, sí nos gustaría estar por ahí, en un par, unos tres escenarios en el año. Y también, quizás, también mude un poco el nombre, ¿verdad? Fíjate que sí, te decía un comentario, al inicio de, bueno, previo a la entrevista, que sucedió un detalle, nos hackearon, hackearon mi página de Facebook, no puedo acceder ya directamente a página de bodys, voy a crear otra, otra cuenta, otra página, que se va a llamar Ad and Bodys, Alfredo Lozano and Bodys, y le vamos a dar ese sentido, de estar invitando a nuestros bodys, a nuestros carnales, a tocar con nosotros, que se unan, este, al proyecto de bodys, porque, vuelvo a repetir, y insisto, hay bastante talento, aquí en la Aguas Calientes. Y se va a ser una manera muy chida de, de, de arroparnos, de unión, ¿no?, de acompañarnos, es la palabra. Eso es. Porque también hay que decir que Aguas Calientes también está muy distante, sí, a veces hay muchas bandas que están en escaparate, algunas pocas que están tocando fuera, buscando sus caminos, pero algo que creo que hace falta es la fortaleza, de creer que somos una zona sólida, apoyarnos, arroparnos, y de aquí, pues, ya buscar juntos, traspasar fronteras. Yo sigo existiendo, y mucha gente me ha criticado que a veces no es tan bueno que existan apoyos gubernamentales, porque sí ha sido como un freno para muchas bandas, no para todas, y no todas reciben las mismas oportunidades, pero, insisto, cada quien busca sus caminos, y cada quien, cada que temprano encuentra su destino, y bueno, y o de antemano, pues, todo esto es posible para todos y para todas, músicas y músicos, y bandas y no bandas. Y bueno, pues, Alfred, entonces, ¿cuál sería el punto de contacto con ustedes? Spotify, pues, también buscarían bodys, o también ya, en su tiempo, pues, ya, no sé, si tengas canciones salidas a las plataformas, en YouTube. No, los avisos yo creo que los sabíamos en su momento, yo pienso que la plataforma, la plataforma que mencionas de Spotify, va a permanecer como bodys, o sea, no... Lo que surja como Alan Bodys, se va a publicar también ahí, porque al final de cuentas, somos bodys, somos los canales, y somos los que van a estar haciendo ese trabajo. Pero, en Boquer Diego se puede escuchar ahí, ¿no? Y también, yo sí, sí, ¿verdad? La canción que vas a presentar, que en unos momentos más vas a presentar, este, va a estar incluida también ahí, en la página de bodys en Spotify. Bueno, pues, está, amigos de Perno Gratas, apoyen lo local, lo hecho en casa, lo hecho en Aguascalientes, los bodys, y la bodys, ¿sí? Alphan Bodys. Alphan Bodys estará presente más tarde que este... que pronto estará, más ni más pronto que tarde, perdón, en estos meses, o el próximo año, a principios, estará hablando mucho de qué hablar, y pues yo muy agradecido al que la hospitalidad, el apoyo, y hacer unión, hacer fortaleza, agradecerte mucho la oportunidad, que te hace persona más grata una vez más, un fuerte vaso para todos los bodys, los mayores de la banda, desde aquí, y pues algo más que desees agregar. Nada más, este, agradecerte la confianza, agradecerte el hecho que estés aquí, y pues nada más recordarme, que unidos en la independencia somos más fuertes. Y también todos somos parte de una escena local, independiente del mundo, y también hay que ver los visualizados desde ahí, y créanme que a Perno Gratas le ha funcionado, en los 35 países que mencionan el nombre de Perno Gratas, y el nombre de los clientes, gracias a la música independiente, y a la unión independiente, y gracias. Y bueno, doctor Alfredo, si te parece, pues nos presentamos esta canción, si quieres hablar un poco de ella, y nos presento otra canción, que estamos por estrenar. Claro que sí. El siguiente tema, es Cerré mis ojos, es una balada, está instrumentada con guitarra acústica, guitarra eléctrica, batería bajo, voces, en la voz que tenemos, como ya lo mencionamos, a Itzayana Sight, en el bajo, a Beto, el Betoche Flores, Freddy de los Bastardos, en la batería, Irving Trejo, y en las guitarras, un servidor. Ahí está, amigos de personal gratas, estamos de estreno, escuchen esta canción, y apoyen la causa, compartiendo la música, de los Baudis, invitándonos también a tocar en su ciudad, se vale, y compartiendo con los amigos, y no amigos, la música de ellos, de plataformas, y también de los perfiles de Facebook. Gracias, hasta la próxima, esto fue personal gratas, gracias Alfred, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, muchas gracias, gracias, igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con la esperanza de volverte a ver. En otro tiempo, en otro espacio, donde las almas viven otra vez, en esa dimensión, donde no existe el dolor, En el llanto y sufrimiento Solo se vive el amor Este lugar mágico y misterioso Donde reina la paz y la felicidad Ahí se funde la armonía Con la espiritualidad Ahí las almas reposan en paz En el llanto y sufrimiento Donde reina la paz y la felicidad Ahí se funde la armonía Con la espiritualidad Ahí las almas reposan en paz 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 ¡Gracias por ver el video!